Tras nueve días sin magistrados al frente de la Sala de lo Constitucional y una vacante en la Sala de lo Civil, los diputados de la Asamblea Legislativa intentarán buscar un acuerdo en la sesión plenaria del miércoles 25 de julio. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que con la esperanza de alcanzar un acuerdo, convocó a la Comisión Política. Estoy convocando a la Comisión Política para mañana a las 12 y media, con la esperanza de que podamos construir un consenso. Esto no es de cuotas, es sencillamente nosotros debemos de ser conscientes que todos los partidos tienen el derecho soberano de hacer sus propuestas. Lo normal es que se llevan los nombres. Yo voy a provocar una sesión abierta. Ese es el compromiso que adquirí yo con miembros de mi grupo parlamentario. El diputado Mario Ponce del PCN aseguró que todo dependerá de las negociaciones que logren este martes los partidos. Sin embargo, mencionó algunos nombres y posibles elegibles. Entraran los perfiles como el de el doctor Oscar Lunas, que fue procurador de los derechos humanos. De ahí veamos, por ejemplo, el abogado Clímaco, que es el representante legal de corte plena. Hay otras abogadas como la Ives Cardona, que obviamente es una profesional. Ponce recordó también que los magistrados deben ser electos por méritos y no por intereses partidarios. Nosotros hemos adquirido un compromiso con el país, con la sociedad civil, en el sentido de que los que salgan electos, salgan electos por meritocracia y no por compadrasgos, amiguismos o conveniencia partidaria. Nosotros queremos que salgan electos los mejores y las mejores por el bien del país. El diputado independiente, Leonardo Bonilla, denunció que los partidos políticos mayoritarios se están repartiendo cuotas para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lamento tener que decir públicamente que definitivamente se están repartiendo cuotas en esta Asamblea Legislativa como se ha hecho siempre. ¿De qué forma? ¿O qué le hace creer esto? Bueno, definitivamente creo que ya la conclusión es muy clara. Tuve la intención de que se hiciera un trabajo transparente dentro de la Comisión Política. No existió voluntad por parte de ninguna de las fracciones para que deliberáramos sobre cada uno de los perfiles de los candidatos. Y pues estos días lo que ha estado sucediendo son reuniones entre fracciones para llegar a acuerdos de qué magistrado le conviene a cada uno de los partidos políticos. Bueno, el día de mañana sabremos si realmente se lleva a cabo una deliberación y hay criterios técnicos y presentan estudios que demuestren el porqué de cada uno de los perfiles que van a proponer son elegibles. Pues bueno, podrán romper con eso y yo estaría muy contento de que queden mis palabras en el aire y de que el reparto de cuotas no sea una realidad. Eso lo veremos en la Comisión Política del día de mañana. Este es un informe de laprensagrafica.com